Hola mis amigos, como andan, saluditos, donde quiera que se encuentren Bueno pues hoy les voy a mostrar un poco de lo que es la cosecha de las peras Paz Miren, déjenme enseñarles las de este lado, aquí ya están los cajones listos Miren ustedes, este año pues no creció mucho, quedaron chiquillas Lo que es las dos variedades de peras que hay en este rancho Quedaron un poco medianas, miren, pero esta es la Paz Estos son los calabacitos La pera café, amigos, y vean ustedes, aquí les vamos a enseñar Miren ustedes, así están los arbolitos ¿Dónde andas rayito? ¿Dónde andas güey? ¿No? La selva ¿Se atacó la selva? ¿Se atacó la selva? La selva la tocó nada Sí, pues Bueno, ustedes así se cosechan las peras Paz A meter a café Está medianita, güey Sí, güey, está liviana ¿Por qué dices? Está liviana y está mediana Está liviana y está, no, está ratona, mira, güey Pero con bodas, así que charla Porque si no, no, no aguanta uno Y no se llena el cajón, va No, no se llena, güey Órale ¿De cómo lo van a pagar? Creo que 32, parece que digo ¿De 32? Ah, miren, ahí está Un recimo, mira Ahí para que se dé gusto Para que vean cómo se ganan los pinches dólares recién al norte Saludos para toda la raza de De allá de Del distrito A todos los chilangos A todos los chilangos Saludos para que ese otro pinche Ella ya no alcanza, güey Esta es una bolsa más grande, güey Ahí anda el otro compo, eres en chinga también Ahí anda el otro compo Mira, pura hoja Sí, güey Con todo y hojas Ya que has hecho ese árbol Que gusten venir a piscar perita Ahí está Está muy buena, la única grande que hay aquí es esta Miren, esta es la única chingona Las demás Están medianitas Bueno, camaradas Ahí nos vemos, rayito Échale ganas, güey Sí, güey Al rato me doy otra vuelta Hay para toda la telesecundaria Hay para toda la telesecundaria ¿De dónde? Allá, de Bogotlán de González, Oaxaca Secundaria de Bogotlán de González Telesecundaria Ahí anduvimos las novelas en lugar de estudiar Ahora, güey Ahí nos vemos Vamos a ir con mi camarada, el Miguelón ¿Qué anda, Miguelón? ¿Cómo te tratan las peras, güey? Sí, andamos, mira Sí, batallando rato con las peritas Está bueno este año o no? Está bueno, sí El año pasado no piscaste, va No les tocó piscarlas No les tocó Pero este año Hasta ahora Ay, güey Te tocó suerte Llevas buena línea, mira Ahí va, más o menos, eh Sí Está rindiendo, ¿no? Ahí va, ahí va ¿De cómo este año? 32, dice 32 Está bien, ¿no? Ahí va, está bien el precio ¿Hasta qué horas? Ya, nomás llenando esa Una y media ¿A la una y media? A la una y media Depende, son las dos, sí Ah, pues ya Sí, a la una Chido Dale Ahí estamos Ahí estamos Saludo Saludo, saludo Ya para los camaradas de allá en Guajaca Ya estás Lo que sí están un poco feos los árboles, va Oh, los árboles sí están un poco feitos Pero ahí está Ahí le Los torriamos Los árboles feos, el zacate, güey Es que es orgánico, por eso Pero bueno, pero, está andando Sí, está bien ¿Dónde está, güey, choc? ¿Dónde anda? Eso fue para arriba ¿Eso fue? Ya ¿Eh? No, para arriba, agarró el cuarto Órale Ahí anda todavía Al último yo creo también Y Juga Juga Es sabadito, dice Sabadito, dice, ya Y el cuerpo pide Le pide al poli Jajaja Van, no digas Aquí andamos Que vamos los últimos ya Puede ser que necesito un descanso también ¿Mañana no? ¿Sí? ¿Mañana no se trabaja? No creo, eh ¿No han dicho nada? No han dicho nada No han dicho nada, no han dicho nada Al patrón Ahora, está bien Hay que descansar un día Cuando menos Ahora pues Échenle ganas Órale Ahora pues Ahora mi raspu Vengo por la evidencia ¿Qué pasó? Órale ¿Cómo te trata la pera? Jajaja Primero salúdame ¿Qué dices? Oh, yo Nada, aquí nomás Aquí Visitándolos Ya sabes ¿Qué? ¿A qué te dedicas o qué? A ver ¿Cómo trabajas? Aquí La perita Está bueno Está buena Está dulce ya Está dulce Ahora sí va a salir bien rayado Ahora sí bien rayado Pero de las manos No, también del billete No, de cómo La verdad ni sé No Ok, doña ¿Me tomo? Tampoco El momento es 32 32 Ok, ya 32 ¿Está bien o no? ¿Y a qué? Ya que Allí llega Ah, está bien Ah, está bien Hombre Yo digo que está bien Mira Tienen un chingo Ya mero nos vamos, ¿no? Sí ¿A qué hora es la salida? Nos vamos a ver ¿Igual o qué? A las dos Échale, doña Échale, doña ¿Ya se cansó? No, ya Pues ya es tarde ¿Ya qué hora es? Ya es la 20 para la 1 20 para la 1 ¿Ya? Mira Mira que así Tuvieran todas, ¿no? De este tamaño Tuviera todo Sí Sí Pero no Porque Ese fue un Arbolito De aquel lado Oh Son de los de aquel lado Mira Ya hay más En el suelo Que en el árbol De maduras Se caen solas, ¿no? Sí Es lo malo De esta pera Que cuando ya se madura Se pone muy blandita Y se empieza a caer Hay mucha tirada Hay mucha en el suelo, ¿ah? Sí No, no quiero que se caiga Sí Sí Esto no le pueden echar Nada Porque es orgánica No se los puedo ayudar Con algo Para que no se caiga Más orgánico Ahí va, ¿no? Mira Agarrado Agarras una Y se caen dos Está bien, güey Qué hambre Ya que, ¿no? Bueno, chavos Así Se cosechan Las peras Bass La café Lamentada Muchos la conocen Como cola de rata Pero su nombre es Bass Ese es el nombre oficial De esta pera Bass Pinches perotas Miren Bueno, amigos, pues Desde aquí me despido De ustedes Espero que estén bien Que disfruten de este video Y Nos vemos En un próximo Saluditos Una grande Y una chiquita ¿Cuál prefieren? Vamos Vamos